bueno, en la paratiroide se distinguen dos tipos celulares las células principales y las células oxífilas las células principales son las más abundantes son células pequeñas, son pálidas porque tienen mucho glucógeno con lo cual en la técnica se pierde, también tienen lípidos y su función es la síntesis y la secreción de una hormona que se llama paratormona que la vamos a ver en la siguiente diapositiva esta paratormona, ante la disminución de la calcemia se produce una mayor actividad de estas células principales y se libera la enzima paratormona que además la disminución de la calcemia puede inducir hasta mitosis en estas células es decir, la disminución de la calcemia produce la regulación metabólica de las células principales de la paratiroides al punto tal que puede inducir mitosis en ellas por otra parte hay otro grupo celular que es más grande, es bien neosinófilo con núcleo bien central redondo son células que están repletas de mitocondrias una gran cantidad de mitocondrias que suelen ser de tamaño importante y su función no está muy clara pero son muy fáciles de distinguir son las que están marcadas acá con el asterisco y fíjense la diferencia con estas células más pálidas con espacios en blanco por la pérdida de lipios y principalmente por la pérdida de glucógenos que son las células principales las sintetizadoras y secretoras de la paratormona continuo bueno entonces ya para terminar con este video vamos a hablar de la paratormona la paratormona es una proteína de 84 aminoácidos cuya función es el aumento de la concentración de calcio en sangre y la disminución de la fosfatemia es decir de los fosfatos en sangre esta hormona a nivel óseo no va a actuar sobre los osteoclastos sino que va a actuar sobre los osteoblastos y a través de los osteoblastos va a inducir la formación de nuevos osteoclastos por fusión entre ellos recuerden que los osteoblastos eran quienes hacían que los monocitos se fusionen para formar esas células multinucleales que eran los osteoclastos y también los osteoblastos son los que le dan las órdenes a los osteoclastos de aumentar su actividad cuando reciben paratormona en sus receptores los receptores para paratormona van a estar en la membrana de los osteoblastos recuerden que al ser una proteína es una proteína importante 84 aminoácidos va a tener un receptor de membrana ese receptor de membrana va a generar a través de segundos mensajeros actividad metabólica que va a producir unas moléculas cuyo nombre no importa se lo pueden ver en bioquímica pero esas moléculas si van a actuar en forma paráclina sobre los osteoclastos y ahí los osteoclastos van a aumentar su actividad de resorción ósea y van a liberar entonces el calcio que estaba en el hueso hacia la sangre permitiendo el aumento de la calcemia y ahí se maneja esa homeostasis en caso de que suba mucho la calcemia obviamente se va a secretar calcitonina que va a dar la orden contraria por eso se dice que la calcitonina y la paratormona son antagonistas es decir tienen funciones contrapuestas otra cosa muy interesante es lo que hace la paratormona a nivel renal a nivel renal la paratormona aumenta la reabsorción de calcio como vemos acá en el esquema pasa calcio de la sangre perdón desde el riñón a la sangre reabsorbe el calcio pero además hace que una enzima que se llama hidroxilasa hidroxile justamente a la vitamina D la convierte en 1,25 di hidroxic colecalciferol y ese ese metabolito de la vitamina D es mucho más activo entonces la misma vitamina D aumenta aún más la reabsorción de calcio en el riñón pero actúa fuertemente sobre la absorción de calcio a nivel del intestino si bien la paratormona como ven esta flechita chiquita aumenta la reabsorción de calcio desde el intestino a la sangre mucho más lo hace la vitamina D y la vitamina D también actúa en la actividad de fijación de calcio en los huesos es decir es una hormona finalmente que lo que hace es favorecer la acumulación de calcio en el organismo evita que se vaya por riñón lo absorbe desde el intestino y ayuda a fijarlo a los huesos por otra parte como les comenté antes la paratormona a través de los osteoblastos aumenta la actividad de los osteoblastos y hace liberar calcio de los huesos aunque también tiene un rol trófico sobre los osteoblastos que sintetizan más matriz ósea con lo cual cuando vuelva a subir la calcemia va a favorecer la fijación de calcio en los huesos es un equilibrio bastante delicado y por eso también es que estimula la vitamina D todo esto lo pueden ver con detalle en bioquímica pero haciendo un super resumen tenemos a la calcitonina que va a hacer disminuir la calcemia fijando calcio en los huesos y a la paratormona que va a hacer aumentar la calcemia liberando calcio de los huesos aumentando la reabsorción renal y aumentando directa e indirectamente la absorción intestinal bueno esto es todo espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video de los huesos y nos vemos en el próximo video